Gente, el Yagami adolescente está dando brincos encima de la mesa. Él. ¡Lo dije! ¡Lo dije! Arcano tenía que tirar prueba y la tiró. ¡Lo dije! No digan que no lo dije. Me jugué 10 subs. Estaba ya sufriendo. Hace menos de media hora, o sea, esto es última hora rigurosa. Arcano tiró prueba a Red Bull. Y vamos a ver la prueba. Dios mío, no... Te lo juro que no parece real, bro. No parece real. ¡Vamos! Hermano, ¿esto es real? Gente, alguien me puede... ¿Esto es real? ¿Back to 2015? ¿Esto qué cojones es, hermano? Por eso no hay excesos. La siguiente palabra, ¿cuál es? Es una lucha. Gano en español y en inglés. La gente me dice que voy como un dirigible porque soy como la bomba Batista en la lucha libre. Y si estoy de buen humor, tengo estilo hardcore. Es porque Arcano ha vuelto modo como el enterrador. Es Undertaker. Realmente soy de los cabrones. Y ellos van a ver duras todas las competiciones. La palabra es verdura. Por eso soy Arcano. Te vengo a joder. Niños, mejor comer sano. Por eso ha llegado al mejor alicantino valenciano. Vas a ver como el hispano. La salud les palmo. ¿Ok? Uy, qué pena. Ha dicho salud y yo meto la única. Yo tengo actitud defendiendo la salud pública. Por eso lo estoy haciendo a mi modo. ¿Por qué represento a la salud si voy a matar a todos? Pregúntalo. Lo siguiente es victoria porque toda la gente habla de mi trayectoria. Esto es una victoria en el último momento. Esto es un golazo en el tiempo de descuento. Nos vemos. Mira que se ha trabado. Os voy a decir lo que me importa que se trabe. Cero. No, realmente. Se ha trabado pero lo ha corregido. Y esto es freestyle, gente. Dios, qué locura, hermano. Gracias por la sub. ¿Quién se suscribió? Gracias, Leonel, por la sub. Brother. Qué pasada, hermano. No quepo en mí de la emoción. Estoy feliz. Hoy ya venía feliz. Pero estoy más feliz aún. Yo no te he dicho que la prueba es mala. Te he dicho que se ha trabado en mitad de la prueba. Pero después se ha recuperado. Va volando, va volando. Igual un poco como, digamos, hiperactivo, digamos, rapeando y tal. Pero bueno, es que es un poco el estilo arcano, digamos. Hermano, ¿dónde ha tirado? ¿Alguien sabe? Porque la única información que no tengo es dónde ha tirado. ¿Ha tirado a Barna? Porque yo tengo la prueba esta que la han subido a YouTube. No sé si ha tirado a Barna o a Madrid. Si alguien... Madrid. ¿Has factchequeado esa información? A Barcelona, Madrid. Aclárense. Voy a ver. La info de Info Freestyle. Lo chequeo y sube el vídeo a YouTube. Dijo BCN, pero después es lo que habrá hecho. Dios mío, hermano. Está todo Twitter. Mirad Twitter, bro. Chat, chat. ¿Qué ha pasado en Twitter? ¿Por qué Twitter está lleno de arcanos? Hermano, hermano, hermano. ¿Pero esto qué es? Todo fotos de arcano, bro. Parece un virus. Dios, hermano. Parece un puto virus. Guau. Hermano. Qué locura, tío. Está trending topic ya. Ángel, hace 20 minutos que tiró. Júrame que está trending topic. No estarán para ti. Está trending topic en España, arcano. Déjame ver. No creo, ¿no? 13, 15. En España no está trending topic aún. Bueno, lo estará. Probablemente lo estará. Están para ti. Que eso es como el trending topic que te sale de lo que tú sigues. Gente, voy volando, bro. No lo sé. No lo sé. No sé lo de la prueba. ¿Dónde la ha tirado? Estoy intentando factchequearlo. Si alguien me lo puede confirmar, Nardo, que tú manejas buena data. ¿Alguien sabe del chat? ¿Me puede pasar un link de dónde ha tirado prueba arcano? Me haríais la vida. Porque es lo único que no sé. ¿Alguien lo sabe? Debe salir en la app. En la app está. Seguro. Bueno, el titular para mí es que es la noticia del año en el frío. De momento. La noticia del año. En Barcelona. Te lo puedo mirar. A ver si veo algo. Dame un break. Para mí es la noticia del año. Es lo que estoy intentando buscar. Lo de dónde tiró, tío. A ver, él en la entrevista de Force dijo Barna. Dijo Barna, pero no lo sé. Bueno. Lo factchequearé después. Ya está. Este es el vídeo. Dejen su like y suscríbanse. Estoy emocionadísimo. Arcano tiró prueba. Y no tengo que pagar 10 subs. ¡Qué locura! ¡Dios! Hermano. ¡Guau!